Gracias, ya estamos de regreso aquí en mi canal de YouTube, La Sopita de Eduardo. Así lo ve Camila, desde abajo. Perdón, perdón. Así lo ve Camila, es el programa en el que Camila le enseña a las amas de casa desesperadas cómo ejercitar la boca. Ahí lo tienen, pongan atención, habrá examen al final. ¿Cómo era? Danos el dato de tu abuela. ¿Cómo era ese ejercicio? Porque yo lo voy a hacer. Bueno, sacaba la lengua. Así. Y lo hacía 20 veces. Yo tengo que hacer eso. Saca la lengua. Ay, ya, no, Irene. O sea, mala. Para arriba, para abajo. Porque a mí me dijeron, una amiga, en serio, una amiga hace algo así, ya va. Una amiga hace como, 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 es más, hasta cómico esto, es como muerde la manzana. Algo de ver. Es horrible esta imagen. Ah, sí. Pero no importa, no me importa. Y que muerde la manzana. Entonces, eso, eso funciona. Bueno, no sé si funciona o no. Perdón, para mí estaba funcionando. Todos a recomendarle este programa a mi esposa. Digo, a sus esposas. A ver, a ver, a ver. Déjame ver, ya entiendo. O sea, Camila, para reafirmar su piel, primero se recoge el pelo. El lado de ese ají. Y luego se embarra crema en toda su cara. En serio. Sí. Espérate, güey. Pero cuando tú lo dices, lo hace sonar como, como, como algo horrible. Como, como Cristian Chávez cuando recibe al técnico de Megacable, güey. Ay, Baldomero, ¿sabén va contigo? Me encanta cómo conecta. Es buenísimo, ¿no? Sí, ya es media tarde, pero es bueno. A mordidas no solo es como Juanga se abre camino en los lugares concurridos. También es un programa conducido por la joven conductora Silvia Olmedo y sus jóvenes compañeros. En donde los vemos hacer cosas de chavos. Y mientras nos hablan de sexo y esos temas, tenemos que hablar los chavos, ¿no? Cuando, cuando no estamos llorando en posición fetal porque hace mucho que se nos fue la juventud y no lo logramos aceptar. Yo tengo un consejo buenísimo. Ah, sí. No, 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 no. Tonifica, tonifica. Muy bien, ahí. O sea, primero besito. Ahí está eso. Entonces. No, qué asco, Chevo, no mames. Así le haces un pipí. Esas boquitas. Digamos que es técnicas. Muy bien. Creo que Chevo, Chevo, me vas a mirar a mí. Ay, no, no. Les digo una cosa. Ay, no, no, no. A ver, mueve sus labios. Mueve sus labios. A ver. Bueno, imagínese, quítame los dientes. Lo que hace, lo que está haciendo Chevo es altamente estimulante si se lo hace una mujer. No sirve, Olmedo, eso es una mentira. Yo ya lo hice, le hice a una vieja así. Y salió corriendo. No logré nada. Es que se supone que se lo haces ahí. ¿Aquí? ¿Allí? ¿Qué es así? ¿Aquí? ¿En mi vagina? Sí. Sí, en tu vagina. Eso es. En Too Much. Dos conductores que al parecer, pues ya tuvieron Too Much Mota. Hablan de lo que se les ocurre de unicornios, de pizza, del infinito. Y cuando se acuerdan de que están conduciendo un programa, pues se ponen a leer comentarios de la gente que los ve. Además de sus mamás. Se va a hacer justicia, pone, yo me parezco a Seth Rogers, el protagonista de This is the end y ligeramente embarazada o algo así. Lástima, no puedo poner fotos. Jep, jep. Se ríe poniendo jep. ¿Quién se dice jep, jep, jep? No, nadie. Jep, jep, jep. ¿Qué? Jep, 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 jep. O sea, yo no le veo nada, nada, nada de malo a reírte de jep, 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 jep. Bueno, yo antes me reía jep, 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 jep. Y por bullies como todos ustedes, tuve que ir a grupos de ayuda para gente que se reía jep, 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 jep. Y en esos grupos te enseñan a no reír. No manches, también ibas al grupo y yo sé que la nación del 92, tú. ¡No manches! Yo soy del 82. ¡Salud, secreto! Salud, secreto. ¡Eremos los más populares! Sí, este es el mejor momento de mi vida También el mío Ya, ¿no? Mejor vamos a esos programas en donde vale más reírnos que llorar Amores con trampa es básicamente como podríamos llamar a todas las relaciones que tuvo Ricky Martin antes de salir del clóset Pero en este caso nos vamos a referir a la telenovela con más creatividad en su presentación La mejor de todas, la más surrealista ¡Fúmense esto! Pero con eso, yo no sabía que Chabelo ya hacía novelas Ya hay rumores de que al finalizar Amores con trampa tendremos la primera novela con parque temático aquí en México Y sí, tenemos atracciones como Escape de la Itatí Caliente O Eduardo Yañez se desnuda ¡Dispárale! Caminos de Guanajuato Además de ser un excelente título para aterrizar un patrocinio con el gobierno del estado Es la telenovela que demuestra que las cenas familiares serían mucho mejores si todos se dijeran unos a los otros lo que piensan En lugar de estarlo publicando en Facebook ¿Oíste mamá? Si esperas que soy el amante de tu esposa Te casaste con otra por adicción Eres mi preferido y me traicionaste ¿Quiénes son todos ustedes? Órale, pensé que Chumel sería más guapo en persona Yo también pensé lo mismo ¿De mí? Qué mal que canceló Galazzi y tuvimos que traer a este güey La sombra del pasado Más allá de ser la forma en la que Justin Bieber se refiere al bigote de Selena Gomez Antes cuando no se lo rasuraba ya La sombra del pasado es esa telenovela en la que robarse un caballo estacionado es casi tan peligroso como quedar atrapado en un elevador con Erika Buenfil Bueno, no estuvo tan mal, la verdad Y en esta escena, Aldonza nos demuestra por qué la llaman resbalosa Como a ti, Carolina ¿Es neta, Erika Buenfil? Sí, güey Aldonza, Aldonza ¡Ese caballo dice a mí, bájate! ¡Ya, ya! ¡Arre! ¡Arre! Aldonza, ya, te vas a lastimar, bájate Aldonza Mi amor, mi amor Mi amor, por favor, tranquila Vamos para adentro, ven Venga, tranquila ¡Carajo, morras! ¿Todo lo tienen que fingir? ¿Cuándo van a parar? ¿Cuántos más? ¡Calderón! ¿Y sabes qué no se puede fingir, güey? Una parálisis, si estás paralizado se nota ¿Cómo se te ocurre zangolotearla así, güey? O sea, se acaba de caer del caballo que nunca viste en Grey's Anatomy ¡Llámale una ambulancia! ¡Llámale una ambulancia! ¿Estoy exagerando? ¿Sí? ¿No? No, estoy Ahora, ¿por qué mejor no vemos esos programas en los que tu sueldo se mide por el tamaño de tus nalgas? Con razón En Movie Break hemos visto una faceta totalmente diferente De Patricia Zavala Porque desde que dejó de ser rubia, ahora también es lista ¿Different? ¿Equilismo es beautiful? Yo era una blanda ¿Tienes una blanda? Ella dijo, no, no, ni blanda, voy a ir por nada y voy a tomar hermosa Y ahora ella está sacando las calles con hermosas La sacando las calles con hermosa Me siento una especie de smarta, pero Sé, tú estás smarta, tú estás en un ujido en el cabrón Patricia, tú puedes pintarte el pelo como quieras Broncearte todo el tiempo Cambiar de raza Para nosotros, siempre serás rubio Ya volvemos con más rubias de corazón Aquí en La Sopa Gracias Eduardo, igualmente Al regreso, el clip de la semana Merece una coreografía A justo Muchas gracias Ya estamos de regreso aquí en mi canal de YouTube El jugo de carne de Videgaray Junior Express No solo es una manera de llamarle al hijo de un nuevo rico Sino también un programa Que podría ser para niños O adultos en ácido Bueno, es lo que me han contado No voy a decir quién, pero cántenso ahí En Junior Express Ver a Mario Bros y a su equipo de futbolistas En un número musical Es como ver a Fabián Lavalle en un baño público Normal Creo que no está de más, así que voy a aclarar La lina Qué enorme que es esta pesa Está por supuesto inspirada en mí Bueno, no El rival más débil El rival más débil No solo somos nosotros los votantes En estas elecciones También es el programa En el que Lola Cortés Espanta hasta el más valiente Y sin llevárselo a la cama Por eso Los participantes Tienen que ser muy especiales Es que esto no tiene madre Y por ello Miguel decidió Que sus orejas hablaran por él Miguel, 26 años Arquitecto Todo es posible Este güey debe saber que están planeando llevar Dumbo a la pantalla grande Con actores reales Y creo que hablo por todos Cuando digo que Dumbo orejas brillantes Sería por mucho la mejor película del año Así que gracias Miguel Bueno, si Mario Besares todavía hace televisión Es porque sueña con llegar a esa sección del programa Llamada El Clip de la Semana El noticiero con Lolita Ayala Nunca volverá a ser lo mismo Y la pobre Lolita Ahora seguro va a protagonizar Una nueva campaña Anti-bullying Y merecidamente Miren por qué En Far Texas Elementos policíacos Capturaron a un Que conducía un trailer Cargado de metanfetaminas Altamente adictivas Y dañinas Que procedían de Reynosa Tamaulipas Phil Barrera Perdón Phil Disculpen ustedes Phil Barrera Decía yo Vocero de aduanas Y protección fronteriza De Estados Unidos Dijo que casi 100 kilos De metanfetaminas Estaban escondidas Que ya se fue Perdonen ustedes Wow Gracias, gracias Pero Yo ya sabía Cómo suena Lolita Ayala Cuando se atraganta La verdad Cuando me dijeron Que íbamos a ver Un video de Lolita Ayala Con un gallo Me imaginé otra cosa Por completo No, no, no A mí se me hace Súper sexy Lolita Y con él Y con esa voz Mucho Wow Ya se fue Chumel Torres Señoras y señores ¿En dónde se te puede ver Mi estimado Chumel? En YouTube El Pulso de la República Todos los lunes y los jueves A las 11 de la mañana ¡Pulso de la p*** República! ¿Me salgo? No, todavía no Despídate antes del público Muchas gracias por vernos Y vean el Pulso de la República En YouTube Gracias Y nos vemos la próxima semana Si quieren Comenten el programa En nuestras redes sociales Y mientras tanto Le mandamos un saludo A todos los que Alguna vez Se han ahogado Con líquidos corporales De Lolita Ayala Gracias por todo Gracias, vamos a ver